Yo quito el cerrojo de tu sostén y vuelo Viajemos al séptimo cielo, la ropa flotando en el suelo Exploro cada rincón de tu figura y me cuelo Así suelo fundirme en lo etéreo Le pongo pasión, esto es serio Sube la temperatura, los amperios Escucho tu nalga sonando en estereo En mi imperio todo se condensa De forma natural, nena, soy tu recompensa Ella me piensa húmeda como los mares Disfruta con y sin preliminares Sube a mi nave, cierra con llave Que es la ingravidez, solo el tiempo lo sabe Cambios de ritmo entre duro y suave Resuelve mi enigma, tú tienes la clave Como esa ave, posada en una azotea Cruza el infinito cuando jadeas Me laureas cuando en mí buceas Te tomas tu tiempo cuando te recreas Y te paseas por el arte de mi prosa Contigo la vida es hermosa Si te regaló versos es porque sabes que nunca has sido de regalarte rosas Llena, muévete al compás Tienes un demor del momento, follamos sin más Vale la pena, todo tiene su final El sexo es la medicina que cura todo mal Mirándote a los ojos, tengo la llave maestra para abrir ese cerrojo Observando tu cuerpo en el espejo Veo que el paraíso no se encuentra tan lejos Escalo esas montañas y en su cima me relajo Tú te pusiste encima y yo encontré un atajo Mi lengua está en el ático y acabaré en el bajo En ese cuarto húmedo haciendo su trabajo Escribilo el jugo que sale de ese cajo A este vampiro no la huyendas ni con ajos Yo te pago con sexo, no te pago con un fajo Esto se lo dedico a la madre que te trajo En medio de tus piernas siento que es donde encajo Yo tengo una pija y tú tienes un tajo Aunque otras sean majas y me tienen los tejos Yo guardo esta zanahoria para tu conejo Porque eres la mejor mujer sin complejos Toda desaparece tras esos labios rojos Follarte es un lujo como el vino añejo Al son de este bajo danza mi cortejo Entre todas te escojo, te cojo del pelo y te crujo Tu culo estrujo mientras empujo Si la experiencia es un grado tengo más que el orujo Dame de beber pero solo de tu flujo Nena, muévete al compás Que disfrutemos del momento, follamos sin más Vale la pena, todo tiene su final El sexo es la medicina que cura todo mal Nena, muévete al compás Que disfrutemos del momento, follamos sin más Vale la pena, todo tiene su final El sexo es la medicina que cura todo mal Buscando entre tu blusa con mis tarpas Escarbando en tu cuerpo a ver que guardas Se me sube el flow, ya solo llamo magia Tu río fluirá como una morragia Si se te cae la ropa, ten cuidado que se contagia No te hará falta nada para hacer esta gimnasia Pongamos la luz roja, dale voz a la canción Tú eres mi gatita y yo soy tu león Toda una vida entre tus piernas Bajando despacio, babeando por ella Sé que te pones tierna cuando llego a la entrepierna Voy a encender la hoguera dentro de tu caverna Déjame que sude encima tuyo Florecerá la flor pero antes toma mi capullo Si no entra pues escupo Igual hago con el micro Unas veces voy de duro, otras me derrito Y es que me quema tu lengua Juegas con mis bolas, sé que te gusta lamerlas Quiero que coces con mi tranca Me follo tu garganta hasta que te atragantas Ábreme las puertas, sé como una dama Invítame a partir las cuatro patas de tu cama Esto se llama sexo, nada de amor No necesito besos pero dame tu calor Nena, muévete al compás Tienes un demor del momento, follamos sin más Vale la pena, todo tiene su final El sexo es la medicina que cura todo mal Nena, muévete al compás Tienes un demor del momento, follamos sin más Vale la pena, todo tiene su final El sexo es la medicina que cura todo mal Nena, vale la pena, nena Nena, vale la pena Vale la pena, nena